Con nueva producción, Emanuel y Mijares ofrecieron un exitoso concierto en el Auditorio Nacional como parte de su tour Amigos, que desde varios años han venido desarrollando. A través de un popurrí, los dos cantantes iniciaron juntos esta velada en el Coloso de Reforma con temas como Bella Señora, Bella, No se Murió el Amor, entre otras, para aprender el ánimo y el recuerdo de miles de asistentes que no duraron en corear y aplaudir esta presentación. En punto de las 8 y 15 de la tarde horas comenzó esta travesía por más de tres décadas de la música en español y donde cada uno de los intérpretes hizo suyo el escenario, para después compartir micrófonos en una singular camaradería y complicidad artística. En cada una de sus salidas ante el público los cantantes lucieron diferentes trajes, Mijares optó por el negro, mientras Emanuel el azul eléctrico y mezclilla. Con una orquesta completa, también el espectáculo incluyó un despliegue de luces y un juego de pantallas multicolores para animar a la gente que en momentos cantaba, bailaba de pie y aplaudía si reparo durante su concierto número 53 en el Auditorio. Gracias por ver el video.